Ok gente, bienvenidos, vamos a jugar después de tiempo FNF Una semana y media, dos semanas que no he jugado FNF En lo que se descargan los mods potentes que voy a jugar hoy Dentro de poco, el mod de Shaggy y el mod de Dusttail Pero mientras se descargan, vamos a jugar el mod de Herobrine Que también está viendo que está potente, pero es más corto La música que está potente Ah mira, Story Mode y todo el loco Bueno, hasta yo que no sé mucho, sé que Herobrine es una leyenda del Minecraft Es prácticamente un creepypasta Es un jefe que si se te aparece estás muerto prácticamente Que es prácticamente Steve, pero sin ojos, o sea como blanco como sus ojos ahí Entonces, de por sí no existe en el juego original Que yo sepa, Herobrine no existe en el juego original Está solo en mods, o sea tienes que instalarte en mods para verlo Pero vamos a darle al Story Mode, a ver Ahí está, a ver qué tal es la música Sé que le sabe Herobrine Ok, comenzamos con los esqueletos ahí sonando Ok, un toque, vamos a subir el volumen Que ahora sí está más fuerte, más bajo Ok, ya me gusta el estilo de música Ok, veo que está dándome bastantes dobles Hay que tener cuidado Uy, no Ok, me está bajando la barra Oh shit Uh, me puede matar con... Uff Creo que es que fallo una tecla Estoy muerto porque me deja al borde Cuidado Bebe, bebe, mira, mira, mira Cuidadito, cuidado con fallar la primera tecla que viene A ver Ok, de momento controlable Let's go Nice Ah, mira, ahí abajo hay un contador Friday Night Funkin' X de Breath Ok, ok, a ver Ah, ok, la segunda está más movida El Red de Fernanfloo Me suena bastante a Red de Fernanfloo Turu 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 Bambiel Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando no hay un público que entretener Oh, el beat puede dar, weón Pero ahora ya no Al inicio sí Ok, ahora sí me están tocando las pelotas Oh 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 Ok, gente Llegaron las teclas negras Uy, no Este es la segunda y última canción, creo Este de moto es corto Pero Veo que la voy a sufrir O sea Si es que baja es por mí Ah, no, mira Si está bajando por mí Yo por él Mira No No No, es que son muchas teclas Como diferencia Está difícil Es que son muchísimas teclas Ahora llena Intenté evitarlo Creo que perdí por puntos Es que es un abuso ¿Ves? No, gente Ya fue, men En serio Es que encima que te presiona A ver, a ver Vamos a ver ¿Practice mode? Oh A ver Modo práctica, gente Ok, ok O sea, acá Imposible perder Ok Nunca he jugado en modo práctica Lo mismo ¿Qué carajo es esto, weón? Yo ya no veo nada O sea Y lo peor es que están limitados los FPS Miren Está a 63 FPS No hay forma de aumentarle O sea, yo puedo tener más Encima limitado FPS Te ponen estas teclas O sea, what the fuck No, no, no Esta canción Pasársela Verga No, brutal Ok Hero Brain Un placer Nos vemos en una siguiente ocasión ¿Habrá forma de poner más FPS? Ah, es que soy pendejo No, weón Ok, soy weón Ok, gente Para los que tengan buena PC Acá le pueden aumentar los FPS Bueno, gente Ya descargaron Los mods que Ahora sí Hemos venido a jugar Ya la conocemos Estas son las nuevas, ¿no? Acá Ahí está Estas sí Ok, estos sí son A ver Canon A ver Vamos a ver primero Canon Ya, esto sí es totalmente nuevo Me imagino, a ver ¿Por qué me seguiste? Bebop ¿O por qué será? ¿Cómo te sentirías tú Si alguien más controlara tu existencia? No, pobre Shaggy, va Lo siento, viejo Tampoco es tan serio Déjame adivinar ¿Quieres cantar otra vez? Bebop Muy bien Pero voy a cantar más calmado Ok, está triste No No quiero ser tan difícil Después de todo Podría dejar de existir Claro, lo puedo borrar El pobre, ¿no? Canción de Shaggyzad Yo me olvidé lo que pasó antes O sea, que lo derrotamos junto a Matt Supuestamente Y él dice No, ya fue Soy un simple dibujo animado Me puede controlar Cualquier persona que venga F Cero fallitas Boba ¿Qué quieres decir con qué fome? Ah, los que han tracido estos son los... Son chilenos Dije que no quiero Viva Boba Así que con esas estamos Te vas a rendir si te aburres Viva Queje Admiro tu astucia, maldito Yo, bueno, voy a hacerlo más difícil De todas formas, no tengo nada que perder La falta de costumbre, gente ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta la falta de costumbre, güey? Ok Ahí le estoy dando al espacio Pero el problema de focusearme el espacio Es que me olvido de los otros, güey Así que preferiría olvidarme el espacio Y darle cuando pueda, nomás De por sí ya Seis teclas, siete teclas La mía La mía ¿Qué es esto, loco? Mi cabeza Mi cabeza está revoloteada ahorita Mi cerebro Está confundido Ok 110 fallitas Mi perro Te refieres a Scooby Se murió ese... ¿What? ¿Qué? ¿Cómo conoces a Scooby? ¿Lol? Pero supuestamente... Ajá Mira, vimos a tu perro literalmente la semana pasada Así que Shaggy estuvo aquí ¿Qué? No, no somos la misma persona Supongo que los visitó cuando le conté sobre tu poder También sabían a qué hora mismo Está en un torneo Ah Su siguiente pelea comienza pronto y no me la quiero perder Una más, bien ¿Qué? ¿Y este qué? Otro universo Un mundo paralelo Uy, ya casi voy a perder Wow Mira, mira, mira Mira, mira Ok Voy a focusearme literalmente en todo menos el espacio ¿Por qué? Cuando focusearme en el espacio me olvido de la demás A menos que haya Full espacio nomás Como ahora Ok, cortito sus canciones, ¿no? Ah, no, no, no Mira Aguanta, aguanta Que estoy viendo el contador Ok Estaba viendo los efectos ¿Qué carajo ahí arriba? Mira Mira arriba ¿Qué es eso? La música así no está tan buena, ¿no? Sinceramente ¿Será porque habré jugado tantas veces ya El Shaggy Kismat? Que, puta, ya le he agarrado un asco, loco Porque esa canción la habríamos intentado mínimo dos horas Tres horas O sea, fuera de stream Y ya le he agarrado el asco a la voz de Shaggy, ¿no? Debe ser algo por ahí, ¿no? No me lo explico Porque no estoy disfrutando la música A ver ¿Qué onda? ¿Por qué tienes un doble? Bueno, más hay que ver la historia Él no es mi doble Venimos de universidades A ver, es el mundo paralelo Nos conocimos de casualidad No, no somos iguales No nos diferenciamos Nos diferenciamos muchas cosas Estoy casi seguro de que me odia O somos diferentes Estamos en otros aspectos Yo soy más fuerte que él Eres más sentimental Yo soy gay Su siguiente batalla está empezando Adiós Este es un adiós por ahora Espera, ¿hay más versiones de ustedes? Creo que sí Estoy bastante seguro Pero conozco solo uno más No creo que te gustaría ¿Sabes qué? Aquí engaño Por supuesto que te gustaría Le diré que los visite Cuando me vaya de aquí Aunque ten cuidado Es un tipo un poco excéntrico No tenía ni idea cómo lo hace Pero ni siquiera necesita pasar Por el pasillo Para viajar entre universos Vale, la mierda Ok Nos está diciendo Nos va a deletear Prácticamente Ok, ok Nos vemos amigos Ok, con esto ya nos dan ¿What? Con esto ya abren Muchísimas puertas O sea, ya Imagínate un mod de Shaggy De este universo Es el mod de Shaggy Del otro universo Este debe ser ese Shaggy ¿No? What the... Nah, men Esto ya nos va a deletear Esto debe ser 9x Esto tiene que ser 9x Hola, bro Mira este Pero mira que tenemos aquí Te ves un poco perdido ¿En serio? Tienes agallas para venir a mi reino Y a la verdad de esa forma Espero que estés listo Para que te saque la chucha azulito Prepárate Serás aplastado por mi canto Alá, ya ves Ah, no Así Pensé que iba a ser 9x Tecla ¿No? Qué difícil es hacer 2x Cuando están bien separados Aunque este no nos dice Su historia, ¿no? A ver si nos dice De qué universo viene En su universo Michael Jackson Sigue vivo En su universo Salió el DLC Este año En el DLC de Capgeot Obviamente En su universo Actualizan el juego Los creadores originales Que nos diga esa respuesta Gente Necesitamos saber Para mudarnos Es que literal Gente O sea La teoría de los universos paralelos Tú no puedes probar O sea Tú no puedes probar Que es cierta Pero tampoco Que es falsa O sea Los universos paralelos Gente Infinitas posibilidades Ahorita en otro universo Tú eres el hombre más rico del mundo Lamentablemente No estás en él Estás viéndome jugar FNF Desperdiciando tu vida ¿No quieres que haya un buen final? A ver Shaggy Impresionante Nos dice Lograste rotar hasta mí B Te vas a sentir muy durioso De ti mismo Logro poder haberte dado Ese sentimiento Al interpretar Patearte el trasero Al intentar patearte el trasero Bueno Eso es todo No Pero este no ha sacado Todo su poder Si es que de verdad Es mejor Que los otros dos Shaggy Fácilmente Me pudo haber puesto Teclas negras O teclas triángulos O sea Y otra más Así Nueva Si pudiste ganar Seguramente descubrieron Descubrieron cómo salí de este lugar Está nunca viejo No Shaggy dime Salió el DLC de Caofget en tu mundo Llévame Oh F Salgo de ending Y a la vez malo Porque no nos habló de su mundo Bueno Al final no fue tan largo el mod Porque Las nuevas canciones Fueron lo más importante Hay otra semana Pero me salía Al final No Tienes que desbloquearla Ni cagando loco Ya fue Si quieres llegar a tener El rango Dios en mi corazón No solo estarás suscrito A este canal Y al principal Sino que también Me seguirás en alguna De mis redes Donde subo mis clips Comparto memes Y cosas que me van pasando Por ahí Y por supuesto Si quieres algo más Ahí está el Discord Link en la descripción Quiero jugar el otro mod Como les digo De verdad gente Al jugar El Shaggy X El Shaggy X Mad Me ha hecho un poco Tener un poco de negación Hacia este mod De hecho más me ha interesado El lore Que la música Así que Lo siento Shaggy Pero mira Me has traumado Me he dejado traumado A ver gente Este es el lore ¿No? Ok aquí hay bastante lore Ok gente Lo traduzco Lo traduzco Todo lo que le costará Es un like Así que en serio Denle Maldita sida Oh hola Hello there Estoy muy feliz de verte Muy feliz De hablar con una persona viva Un ser vivo Estuve solitario Bastante tiempo Por un par de ongs ¿Qué es on? Supongo que bastantes miles de años De todas formas Puedes ver que me falta Una parte de mi cara Y necesito Que Ponerla donde pertenece O sea Su otra parte ¿No? Pero no solo quisiera ponerla Sin recibir nada a cambio ¿Qué? Pero es que nosotros te vamos a ayudar Más bien Así que Te daré un Un trato ¿No? Tú me haces lo que Tú me haces lo que encontraste ¿Qué encontré? Me dice Tú dame esa cosa que encontraste Y ayúdame A encontrar lo otro La otra parte de mi cara ¿No? Y yo te daré Tres mil Peleas De rap Ojo Te gusta eso ¿Verdad? Ok Ahí si lo agarraron frío A Boyfriend Obviamente va a decir que sí Tres mil periodos de rap Tres mil canciones nuevas Tenemos un trato Aceptar ¿Quién carajo eres? Dice Boyfriend le dice ¿Quién carajo eres? Yo solo Solo soy un espíritu Atrapado en una máscara Tú eres el único Que puede ayudarme El único Que puede escucharme Quiero ser libre Y librarme de esta Maldición Por favor Considera mi trato Le está rogando Tres mil Batallas de rap Cortesía solo mía ¿Qué es lo que dices? Aceptar Declinar Acepta 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 No le declina Se pone triste Oh Entiendo completamente Supongo Que tendré que esperar No Oh gente de verdad Más me gusta el lore Que el puto Que las canciones Un par más de ones Para encontrar ayuda Gracias de todos modos Si es que una vez Lo reconsideras Estaré acá esperando No me moveré No puedo de todas formas Jaja Adiós Ok tienes que obviamente Aceptar boyfriend No puede ser Ese no es boyfriend El que está controlando Porque boyfriend Acepta de una Si es que le dicen Eh volviste Lo reconsideraste Aceptar O no Le va a decir que no Al hijo de puta No le está diciendo Que raro weón Ok Y se queda ahí weón A ver otra vez Lo rechazo o no O volviste Eh lo reconsideraste Pobrecito Y le vuelve a decir Que no No jodas Así que le vuelve a decir Que no Acepta de una vez Ok acepto Realmente Dios Oh Dios Impresionante No podría encontrar No podría estar más feliz Que trabajar contigo Tienes un Valuo bastante De tu inteligencia Como individuo Spoonfit Que es Spoonfit Supongo que filtrar Y no filtraré la información Que necesitas Acerca de mi De mis partes Pero tú sabes Si es que te sientes Un poco Distraído O perdido Ven a mi Y pregúntame Por lo que sea Ah ok Este va a ser nuestra ayuda Así que Ah y acá tiene un menú About you O sea Acerca de ti Mi nombre es Zafirus Zafirus Pero personalmente Decidí llamarme Phantom Zafirus Por el tiempo que estuve Desde Tú sabes Desde que no existo Suena bastante cool Si es que me lo preguntas Si es cierto Phantom Zafirus De todas formas De qué quieres hablar De tu pasado Por qué estás aquí Acerca de Shaggy Ok de tu pasado Quieres saber Cómo llegué acá Es una historia Bastante con mi Una historia graciosa De todas formas No la sé No la sé No la sé No se sabe su historia En un momento Estaba haciendo mi trabajo Y lo siguiente que sé Es que estoy así Tuve una visión Eso sí Escuché una extraña voz Antes de que me transforme Pero No quiero meterme en eso Ahora mismo Ok No tengo idea De qué es este lugar Y por qué fue escogido Para mí Tiene que ser algo Con mi existencia Pasé bastante Seons en este lugar Y tú sigues Teniendo 19 ¿Por qué estoy aquí ahora? Después de un poco De mala suerte De buena suerte Mi otra cara Aparecerá O los hijos Antes de estar atrapado En esta máscara Fui algo más Alguien poderoso Temí bastante Fui temido Dice No pude pedir Por más poder O sea Fue alguien muy poderoso Prácticamente Nos está diciendo Hay un ser allá Afuera Que le gusta Hacerse pasar por Dios Alguien tan poderoso Que tú no te puedes Ni siquiera imaginar Y no estoy hasta Hablando de tu De tus dioses mitológicos Estoy hablando Total omnipotencia Pero de nuevo Cuando tengas eso ¿Quién quiere Actuar? ¿Quién no actuaría? Como si el multiverso No estuviera en sus manos ¿Está hablando de Shaggy o qué? Ok gente Yo creo que lo conocemos Bastante a nuestro amigo Prócticamente fue un alma Que fue atrapada ahí No se acuerda mucho de su pasado Pero sabe que fue poderoso Le preguntan acerca de Shaggy Ok Lo odio Dice No a los buenos Sino al Ah como son varios Sino al más alto Allá El Shaggy rojo Es bastante fuerte mentalmente Aunque su vida Es bastante dolorosa No me digas que compraste Un porcentaje de esta Basura Estúpido Están jugando solo contigo Quiero decir No me malinterpretes Son bastante fuertes Pero ¿Cómo carajo un ser Supiera exactamente El porcentaje Que usa de su poder Con decimal? Ah o sea Me dice que le creí En serio te comiste Lo del que usó Solo 0.2% Ok ok Son exageraciones Dice Ok en serio Entonces el Shaggy Si usó bastante poder Dice Vencerían a Goku ¿Quién? No No conoce a Goku Ok Creo que lo demás Ya no me importa mucho Desde que ya no conoce a Goku Ya no me importa Está volviendo a jugar Las mismas canciones Ah pero seguro Va a tener que recolectarlo Ok El juego va de que Tienes que recolectar Las partes De la máscara A través de las canciones Del inicio ¿No? Ahí está Ya recuperó parte de su Ah ¿Se acuerdan que hay una cosa Ahí flotando a la derecha? Eso era parte de él Ah Ok Hay bastante diálogo A ver a ver Quiero ver lo que dice al final Ahí está Eh lo hiciste Mi cara está completa Pero yo veo que está a la mitad ¿What? Eres legendario Solo queda una cosa Si es que me llevarías Al mundo del Shaggy De Warner Bros Estaría de puta madre Quiero hacer algo Pero es un secreto Así que no preguntes Solo te llévame ahí No te arrepentirás Yendo al menú de vuelta Ok Ya Este es el más potente Este es el del Warner Bros ¿No? Ahí está Ahora puedo hacer Lo que quiero hacer Ahora voy Mira me vi A ver ¿Lo va a poseer? Ja Ok O lo mato No creo Sí No Ja Ok Ok Ja 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 Por fin puedo sentir Lo En serio Que lo extrañaba Estoy tan Emocionado Puedo trabajar de nuevo Puedo conquistar Los universos Uy no Efe gente Hemos ayudado A un Gil Que quiere conquistar El universo Y quiere destruir todo Ahora con el curso De este universo No te dejaré Ir a casa Eso también me recuerda Tenemos una batalla pendiente 3000 batallas pendientes Como lo prometí Pero tengo tantas cosas Que hacer Aparte de estar acá Tú sabes Solo tengo 3 minutos Ok Si es que estaría Un poco más En este tiempo Me puedes atrapar Y te puedo decir Que cada 10 años En la tierra Vendré por ti Espero que No mueras antes Ja 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 Ok vamos Pelemos Ok No veo que sea tan difícil La canción La cosa es aguantar Más de 3 minutos Si quieres vencerlo Supongo Según nos dio a entender Nos dijo que iba a estar Solo 3 minutos Porque si que pasaba Un poco más Iba a pasar algo Ah son 9 flechas De verdad Bueno la voz de Shaggy No cambia Solo la forma Ok ok Eso fue divertido Nos vemos Ya Nos vemos en 10 años Vi Volveré con bastantes sorpresas Espero que estés listo 10 añitos gente A esperar 2031 Let's fucking go Felicidades ¿Qué? Dice mira mira Felicidades Ayudaste A un conquistador Del universo Prácticamente este es el Bad ending ¿No? O sea le hemos ayudado A cagarnos ¿No? Bueno ahí está Ahí está gente Al final Si nos perdimos de algo Pero mira Está potente O sea son 8 teclas Y todo Así que no me arrepiento De verlo en video Y nada Espero que les haya gustado Mi narración Mi traducción Y nada Si es que no No habían pasado hasta esa parte Ahí está Así que eso gente GG's Tú que no le diste like Y suba este video Hazlo y a cambio Tendrás un regalo Esperándote en la descripción Casi Thank you ¡Gracias!